Bien, estamos grabando, no grabando. ¿Cuándo estamos grabando? La mascota, en medio de lo que podría ser el día más frío del año, Guío. ¿Usted está contenta? Porque al fin va a haber nieve en San Salvador, ¿verdad? Mira, si es natural, estoy bien contenta. Si es artificial, no. Guío, no tengo problema con la nieve, ya sea artificial o imitación. Para ti, la nieve, el azúcar, las papas, no importa. No importa si son naturales o artificiales. Si el cielo te cae en nieve, compras arabe, Diego. Ok, bueno, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador. Ya dijimos de dónde estamos grabando y esperamos que la pasen súper bien. Omarcito, bienvenido. Hola, hola, Mara. Gracias, este es el episodio número 521 de La Charamusca, grabado el miércoles 13 de diciembre del 2017. Y queremos agradecer así a los productores ejecutivos, a Jaime Mira, el Mira Lockwood de Oakland, California. Y le damos la bienvenida a el Grupo Mira de Santa Tecla, que se apuntó para todo el año 2018. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos! Gracias. A los nuevos productores ejecutivos, también Mario Girón. Muchas gracias por continuar su apoyo y la familia Vázquez de Boston, donde de veras hace frío de verdad, no como este. No, mira este. Yo tengo frío, bro. He hecho un gran montón de frío aquí. Yo sinceramente he sentido rico, pero no es para tanto como para decir, ay, o sea, saquemos la chumpa de cazar ballenas. No. Como no, Guillermo. Ha hecho un montón de frío y lo que pasa es que aquí no estamos acostumbrados. No estamos preparados. Y no estamos preparados. Nuestra infraestructura, cuando estás en Boston o en otros lugares, todos los negocios tienen calefacción, las casas, pero aquí no. Eso es cierto. Hay un montón de gente que no tiene agua caliente. Pero es más que todo... En esta época de frío me he dado cuenta que no es tan común como podemos pensar en el agua caliente. Pero la pregunta es, ¿se siente más el frío por el factor del viento? Puede ser. Porque yo siento que bajó hace dos días y estuvo algo que no quería morir. Ayer por primera vez me desperté, bueno hoy en la madrugada, por primera vez me desperté por frío. Y eso que estaba, así como nos pusieron en la charamusca, así como nos pusieron en el chat, estaba durmiendo con pantalón calientito, calcetines, una camisa manga larga de tela, de pijama, una sudadera, una sábana, una colcha peluda y un edredón de este vuelo, así como de dos pulgadas. La vez pasada ustedes decían que genéticamente yo quizás era el que estaba más preparado para el frío, y yo les decía, no hombre, yo soy lo único con suéter. Pero hoy con este helado a mí no me ha afectado tanto como un montón de gente que sí he visto que... Vos decís que teníamos razón. Yo creo que sí, porque yo con mi suétercito estoy tranquilo. Y vos con tu carga étnica no has tenido frío. No. Pero vos decís que cae de nieve en Belén también. ¿En Belén también? En Belén. Es que vos crees que todos los árabes viven en el desierto, ¿no? A mí sí me ha dado frío vos. Hombre, no es para tanto. ¿Cómo no? Mira, el lunes salí de Santa... mi oficina es en Santa Tecla. Salí y digamos que el carro lo había dejado un poquito lejos. Eran como las seis y cuarto de la tarde. Ya no había nada de sol. Ya yo me moría de frío. Encendí por primera vez la calefacción en mi carro. ¡Guau! ¿Y funcionó? ¿Funciona? ¿Arañas salieron? No, funciona. O sea, solo en lugar de poner en el azul lo del aire acondicionado lo puse... ¿En el rojito? En el rojo. ¡Uya! ¡Funcionó! ¡Bien rico! ¡No! ¡Súper bien! Primera vez en la vida que usaba. Fíjate que a mí me mandaron un meme ayer que me dio risa porque decía, ¡A mí no me engañan! ¡Nadie se ha bañado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me mandaron unos y mira... ¡Más que a mí se me ha arruinado el calentador de la casa! ¡Puu! ¿Se están bañando con abuelada? ¡Sí! ¿Y los niños también? No, a ellos les caliento el agua. Pero, pero, pero yo sí sentía como que se eran cuchillas. ¡Vaya! No, pero sí me mandaron también un meme que me voy a bañar y sacan la estampita de ¡El valiente! ¡Ajá! ¡El valiente cuchillero! ¡Sí! No, pero vamos también a que bañarse en estas épocas de frío, güey. ¡Sí! ¡No! A la gente en el campo que se baña con guacal afuera. ¡Eso sí, yuca! ¡Eso sí, yuca! ¡Eso sí, yuca! ¡Ahí sí! No, porque... Yo no me bañara. Es... Sin calefac... Sin agua caliente. Ajá. ¿Cómo te metes a la ducha, güey? Bueno... Todas las manos primero metes un pie, güey. O metes la mano. Metes la otra. Así empezás. Y después se hace así. Después el brazo... Vos decís que una media te das. No, pero... No, eso es para empezar. Yo tomo más la política como de tirarse a la piscina. Cada guapato. Y un solo. Porque... No tienes una opción. Ajá. El... El... La respiración que haces esa de... Es una sola. Mientras que cuando estás así por el tapa, vas con... ¡Uh! 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 Entonces son demasiadas. ¿Entendés? Mejor una sola. Mira, meter la cabeza es lo mejor porque... Una vez ya te cae la abuela de la cabeza... Pero la cabeza tiene bastante resistencia al frío, vea. Ajá. Entonces la metes y después le haces para atrás y ya te cae... Cuando te cae en la espalda... Ahí sí, ya está. Ya... Ya... Lo peor es la espalda. Sí. No. No. Hay otra parte peor. Hay otra parte peor, viejo. Pero... Pero la espalda sí, digamos que es la segunda. Aquí... Es bien... Es bien feo. O sea, ya cuando está todo de aquí para abajo. La pancita. Y usted sí tiene calentador ahorita. Sí. Por supuesto. De los de paso, de los de duchita, de... Duchita eléctrica. Mmm. A veces te agarra la corriente, pero... Sí. Preferible. O sea, francamente... Yo voy a decir que a veces te agarra la corriente. Sí, cómo no. A veces te tira tu hijacito. Mira. No, a mí me da mala... Mala... Ah, no, pero... Me da nervios siempre. Sí, yo creo que... Yo le voy a decir... Yo creo que la marca Lorenzetti es responsable de varias muertes, siento yo. Fíjate. No sé por qué. Miren, le voy a decir la verdad. En confianza. Lo que hago es... Agarro una toalla, como de mano. Y con eso lo enciendo. Entonces, cuando lo enciendo... Chivo, porque la toalla no se moja mucho. Pero para cerrarlo hago lo mismo. No. Bota dule, hija. Si no, por muy toalla... Porque le voy a decir algo. Antes... La toalla mojada, no. Bota dule. Bota dule, hija. No, no, no. No, no. Solo tierra, hija. No, porque no hay contacto. No hay contacto conmigo. Es lo mismo de las... De las... De las... ¿Cómo es las botas? Dule. Dule. No, pero lo te aseguro... Lo que ella lo hace como una toalla, lo cual, I wouldn't recommend. Yo recomendaría mejor de esos guantes amarillos plásticos. Sí, bailante. No. Porque antes le pedí a Alejandro que lo encendiera y lo apagara. Pero era muy complicado estar llamando. Usted no tiene esos guantes amarillos plásticos para lavar los trastes. No. Dollar City. Es que no es mamá todavía. No, yo lavo los trastes, pero así, normal. Con las manos. Ya cuando es mamá. ¿Y su mamá tenía eso? No. Ah, es que yo también. Mi mamá sí. Y tu mamá. También sí tenía. Lo malo para la Ale es que one size fits all. Ay, no, déjame contestar. Ahí. Primero una pierna. Hasta aquí, vea. Vaya, Alejandro, ya. Voy a apagarle el agua. Pero sí, ha estado helado. Ha estado rico, en realidad. Sí, me da... Me preocupa un poco la gente que no está preparada para esto. Gracias. Más café, niños. Eh. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Por favor. Yo tal vez sí, votre afiliado. Gracias. Pero creo que no es tan exagerado como mucha gente dice que es. Porque tengo también gente que trabaja, gente mía que trabaja en Guatemala. Donde él me dice, ahí sí está haciendo frío. Ajá. También cuando hablo con amigos que están en los estados donde de veras hace frío. Sí, pero al punto de la Ale. O sea, la Mara ya está un poco más preparada. Está más preparada, pero va a estar más helado de los Mara. Sí. Sí, pero... Me explico, o sea... ¿Cuál decís que una vez se congeló el agua de ahí para abajo? Cuídate que es cierto lo que dicen porque vino... ¿Cómo se llama? El hermano de mi cuñado. De Estados Unidos. Con las niñas. El hermano de tu cuñado. Tu otro cuñado. El esposo de Mónica tiene un hermano. Ah, el hermano de tu concuño. Ah, sí, perdón, de mi concuño, así es. Sería mi como reconcuño o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo se llama. El concuño. ¿Anexo al concuño? Ajá. Bueno, la cosa es que vino con las niñas y ellos viven allá en Virginia. Y allá sí, hacía un gran frío. Y fuimos al parque porque las niñas querían ir a conocer el parque. Y fue el día que más frío hizo. El lunes o el domingo. Ajá. Y ya con el dientecito ese y todo, ya las niñas estaban como, hey, me voy a poner el suéter. Y yo dije, sí, ah, pues sí está haciendo frío. Está fregadito. Sí, muy amable, gracias. Gracias. Muy bien. Pero, miren, lo otro, perdón, no sé si te lo... No, 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 nada más recordarle a nuestros amigos que ya estamos al final del año, que ya es el momento de... ¿De donar? No. Sí, de donar a la charmuca y a Contextos también. Porque necesitamos cerrar el año, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita estamos en cierre. Ahorita estamos en cierre. Hay que pagarlos a guinaldos. Revisen cuánto va a pagar de impuestos sobre la renta y vea cuánto se puede quitar con donaciones. Y si puede, donen a Contextos. Gracias. Es una causa, ¿vale? Sí, pobreta. Vale, hablemos de seguro. Ya cuando le cae la cara al guino. ¿En serio? Se pone serio cuando hablamos de seguro. Sí, así es. No. Lo que me ha estado pasando bastante es que me agarra la corriente. Ah, sí. En puertas. Ah, en... Al abrir algún archivo o... A mí, sobre todo, en los carros, en estos días de viento, el domingo salí a hacer varios mandados, todos cerca, pero todos en carro. Cada vez que metía la llave, me agarraba la corriente y cuando cerraba la puerta o cuando abría la puerta del carro. Uy, pero eso es peligroso si está echando gasolina o no. Una chispa. Bueno. O no. O esa manguera está como totalmente aislada. No. Qué fea la seña que hice, perdón, pero para que entendieran. No. No está. No está aislada. Acordate que hay fumes. Pero esa electricidad, así, de la puerta al carro, es suficiente para encender. Es una chispa, en realidad es una chispa. De veras. Y el otro es un... es un fiume. Como gas. Lo que pasa es que la gasolina... Bueno, el diésel es el que no es tan inflamable, pero la gasolina sí. Cambiémonos a diésel, ¿no? A mí me subo a pasar de las reuniones. ¿Puedo probar su panqueque, dale? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. Pero quiero la cuarta parte. Va. Dale, aquí hay un lampailito. Su lampailito. Eh... A mí me pasó la semana pasada. No, me químico. Esto veía una oficina que tenía una sala de reuniones súper chiva. Una alfombrada. Con una gran alfombra. Entonces... Gracias. Uy, o sea, cada vez que quería salir de la oficina... ¡Pam! Era un gran cachimbo. Entonces... ¡No! Al final... Los pelos parados, ve. Sí. No, al final... Con el codo, ve. Con el codo... O esperabas que alguien más abriera. Dale, viejo. No, dale. Dale, dale. Después de ti... Un cuentecito amarillo, eh. No, sí, pero... Hay que llevar ese cuentecito, eh. Bueno. Lo leas y te lo venden. La cosa es que... No hay manera que puedas reaccionar cool... En una reunión de trabajo. Ya no te... Se te hagas a descarte. Te levantas como un CEO responsable, no sé qué. Baja la puerta. ¡Pst! ¡Papap! ¡Pum! 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 Sí. ¡Cabal! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Uy! 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 Sí. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, ha de ser... Es complicado eso. Sí, no hay manera que puedas... Pero hay manera de recuperarse de una reacción así... Muy natural... Porque vaya, hay varias reacciones. Una es cuando te pegas en una gravita. ¡Pum! Y que te vas como medio a tropezar. Y hay manas que trata de ser cool y dice... De todos modos, hay que empezar a coger. Ya sabes. Ya sabes. Es que estás como medio shock y después parás... Y el cajero de si nadie te vio y ahí seguiste. ¡Ja, ja, ja! No, ahí no hay forma. Pero con un shock de esos... Lo bueno es que es rápido. Sí, pero... Sí, el... Es... Es divert... O sea, es divertido ver cuando la para también la agarra. Porque yo después que me... Cada rato me estaba reuniendo ahí. Yo ya me sentaba. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esperemos a ver quién pasa. Sí, quién es el que va a venir. ¡Ja, ja! Pero ya lo resolviste, no? Ya... Ya... Ya terminó nuestra visita. Entonces ya no estoy llegando todos los días. Si no estaba en esa oficina, estuve... Tuve como cuatro o cinco reuniones cada día. Entonces... Porque era la base. La base de ahí estaba. Me pregunto si ese tipo de shocks no afectará a Amara que tiene esa marcapasos. Ah, probablemente no. Ya... Ya tiene otro sistema de protección ahí, Amara. Y por cierto, tengo que ir a ver a un cliente que ahorita lo están operando. Nombre de Dios que salga bien. Una operación algo complicadita del corazón. Hay que cuidarse el corazón. Hay que hacer cardio, Amara. Hagan cardio. Sí, no coman... No coman muchas cosas fritas. Pero fíjate que yo ayer me reuní con el... Ayer me reuní... Abacate, no crema. Fíjate que yo me reuní con el doctor ayer para que me llenara el formulario de pre-certificación. Y entonces yo le dije que si tenía que ver... Eso de que se te tapen las arterias. Si tenía que ver con tu alimentación. No hombre... Ah no, yo le dije... No, no fue la alimentación. Yo le dije... Mira, pero raro porque... Este hombre ha sido... Deportista pues. Bajetbolista. No tiene nada que ver eso. Son mitos. Seguí comiendo toda la grasa que querrán. No... No, pero es que yo le pregunté de ejercicio. No le pregunté de la comida. Al cirujano. Al cirujano. Al cirujano. No, dale. Dale, dale. Dale, dale. Go for it. A un dentista. Mire, y es cierto que los dulces... No, mitos. No, aquí hay, mire. Miren. Chupa dulce todos los días. Es bueno. Le da energía. Yo le voy a ofrecer algo malo. Jajajaja. 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 Y en el escritorio de él, ¿verdad? Un molado de rechis quince. Jajajaja. 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 No sé si te ven de todas esas cosas. Los job breakers. Jajajaja. 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 No, dele usted dele. Mitos. Son mitos. Jajajaja. Jajajaja. Pues si, este... ¿Qué más? ¿Hace cuánto no van al dentista? Hace como un año. ¿Más? Yo tengo... Más cuatro años de no ir. ¿Ya si se te olvido cuando fue la última vez que fuiste? Ya estás tarde, creo yo. Tengo cinco años, seis años. Tengo que ir a que me hagan la limpieza. La última vez que fui... Bueno, me acuerdo que... Fui... La penúltima vez que fui, todavía fumaba. Y me tuvieron que hacer la limpieza y todo. Y me decía, mire, deje de fumar. Pero fue manual en el sentido de que antes... Era como con la... La punta esa. Ajá. Porque ahora ya no es así, Ale. Yo cuando fue la última vez que yo fui... Es una... Es como... Como pulsos eléctricos. Entonces es bien chivo porque no te... No sangras ni nada. Igual botatule, vio. Ajá, tipo botatule. Se pone huele amarillo. No, yo la última vez. La última vez que fui a... El doctor, ¿cuántes antes? Muy mal. A limpieza fue... Fue con tu esposa. Cuando venía a la clínica, allá. Uy, pero ahí era manualito, viejo. Pero, ¿cuándo fue que tenía la clínica allá en la Santa Monica? Tom, viejo. Ya ni me acuerdo, mire. Ah, pues ahí fue mi última vez. Cinco años, quizás. Más. No ven que ir vos. Esa fue mi última vez. Bueno, yo tengo como unos ocho años de haber dejado de fumar. Desde... Me acuerdo que fue la última vez. Una vez me iré a fumar, que no sé qué, que no sé qué. De ahí, dejé de fumar. Sí, claro. Y todavía fui una vez más con ella. Y cuando no está haciendo mi pieza, casi no tengo que hacer nada porque... Sí, claro. Ya está bien, que no sé cuánto, que chido. Ya los gums se estaban recuperando. Que chido. Desde ahí ya no volví allí. Mira, yo le recomiendo al Dr. Iván Alfaro. Él queda aquí en la 81, creo que está en la Escalón. Es una clínica nueva. Se acaban de mudar ahí. Te llena bien los papeles del seguro y todo. Super bien. Te llena bien los papeles del seguro. Es bien paciente y es bien metódico. O sea, le gusta hacer los trabajos porque su background tiene que ver bastante con cosmética dental. Entonces él te va a hacer una limpieza, pero como... Pero de una vez te maquilla. Ajá, de una vez. O sea, de las pestañas. De las pestañas te las veas lindas. Salida. No se puede. Uno tratando de... El tatuaje de cejas. Sí, sí, sí. Lindo. El tatuaje de aquí del monibrow. No se puede. No. En mi casa... Mis hijos... Bueno, Pablo sacó la... Pablo sacó lo peor de los dientes de los dos. Bueno. Porque sacó mi estructura oce. O sea, que son los dientes así todos... Que le caben como 20 dientes más en la boca. Y... Y... Pero sacó... Ay, no. La calidad de tal de la caro. Que es el que ve un dulce y le salió caries. Wow. O sea, yo no he tenido caries nunca. Pero tú le tienes que estar poniendo entonces... Sellos. Sellantes. Limpiezas y cosas de esas. O sea, yo tuve una mini caries cuando tenía como 8 años. Porque la anestesia me pusieron. Y desde entonces hasta ahora... Era bien superficial. Nunca he tenido caries. Ni... Uy, ya. Nunca he tenido caries. Nunca me han sacado piezas dentales. Entonces, mi dentadura es súper fuerte. Feia, vean. Frenos. No, feia. Feia. Frenos, sí. ¿Vos usaste frenos? Sí. ¿En el colegio? Claro. Pero cuando. Claro. Y debería volver a usar ahorita. No, hombre. Sí. O sea, que si vos no te hubieran puesto frenos, viejo suerte. Tiente frío. ¿Verdad? Sí. No, es que mi boca normal es así como tipo... ¿Cromañón o qué? Ajá, tipo cromañón. Es tipo cromañón. Es que le hace así, güey. Es que es así. A los Jack Skellington. Ajá, los dientes son... Mi boca, mi cavidad bucal es bien grande. ¿Vos decís que las cordales nunca te las quitas? No, sí. Tengo espacio para dos más. Como que son Jack O'Lantern, decíamos. Ajá, güey. ¿Por qué no te hacen algún estudio, vos? Para ver de dónde provenimos o algo. Suelen la voz perdida. Sí. No, pero dejate que... A ver, en el papá se puede hacer ahora. Yo no conozco a nadie que no le han tenido que quitar las cordales. Y casi siempre es por espacio. Porque te dicen, no, miren, le vienen bien, pero no tiene espacio. Entonces, ¿qué? A quitar las piernas. No, yo tengo una que hasta acostada salió. Así que... ¿Y salieron? Mira, hay espacio. Dale. No, eso sí, no sé. No me acuerdo. Pero no me las han quitado. Ahí están. Así. ¿Qué está? Miren, me van a salir de cordales. Sí, claro. Miren. Si quieres... Yo un poquito. Si quieres, se las quitamos, güey. No, pero... O sea... Miren, el tamaño que son... No le va a... No me va a mover las piezas otro. No, no, no. Aunque no me dé otro sobre. Ah, ok. No, no. No, no. Mira, y tenés... Tenés crema. No. Solo leche. Ah, pues... ¿Me puedes regalar algo? Ya que no hay... Ya que no hay azúcar sin... Ojo. Pero la morena está bien. Hay que, como decir... Hacemos negra, hagamos la morena. Pues sí. Gracias. Así es. Pues sí, así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, vos decís que Pablito va a ocupar frenos. Pablo va a ocupar frenos. Y va a tener que ir a... A dentista. A... Siempre. Todos los... Todos los... A limpiezas y todo eso. Por caries. Y Juan Andrés todavía no se sabe. Si sale a la inversa de Pablo. Que es como más o menos ha sido la historia. Va a tener los dientes bonitos como la Caro. Y fuertes como los míos. Ojalá. No, pero eso hay los espacios viejo. Que te revisen, no sé. Fíjate. Y yo está bien impactado. Que estoy impactado. Porque dice que hasta... Tiene espacio para dos más. Sí, no. O sea, con la lengua todavía hay espacio ahí atrás. Cuando te tocas con la lengua. Atrás de las cordales. Todavía hay espacio. Eso. Solo en los tiburones lo he visto. O sea. No, pero fíjate que... No, pero los tiburones son varias. Ah, sí vea. Sí. Eso y la cola. Es lo único que yo digo que es raro. Ya de ahí... De ahí me siento normal. La pata de gallina. Sí. Que pues he visto. Mira. Puedo agarrar cosas con los pies. Sí. De eso he visto también. Hay mara que se cuelga. O sea que vos decís que si vos fueras un X-Men. Ese sería como tu superpoder. ¿Los dientes raros? ¿Los dientes raros? No. O sea. Sería como... John Man. O algo así. ¿Cuál sería tu superpoder? Si vos fueras un X-Men. Yo. Uy. Estoy pensando... En... Dale. Chiquita. Hasta el tamaño. Sí. Me podría hacer más chiquita. Estatura. No. Yo creo que todo. Como Ant-Man. Tal vez se podría hacer más grande. No. Aprovecharía mi tamaño. Fíjate. Para hacer cosas. ¿Vos Omar? ¿Qué serías? Buena pregunta. Fíjate que yo no sé. Tal vez algo por el hombre transparente. Por el color de piel. O algo así. El hombre transparente. Ese es el agua caliente. Pero ya llegamos al nivel ese de las... De los superpoderes que no... Que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Como alguien que se pueda hacer... Yo ya me acordé. De mi superpoder. Ya habíamos hablado de esto. Ajá. ¿Cuál sería? De... Del gusto. Y el olor. O sea, antinufo. Antinufo. Detectas. Sí, sí. Un tracker. Un tracker. Un tracker. Soy como un tracker. Así es. Tipo chucho. Es que te iba a decir. Si, si. Tracker se oye... Se oye muy bonito. Aunque fíjate que el nombre es tracker. Tracker. Ya sabe. Sí. Diferente a Canelo. Ajá. Sí, bien diferente. Claro que tracker... Hay ciertos chuchos que no les puedes poner de nombre tracker. No. Aunque yo me llamaría X tracker. X tracker. Y vos serías... X ghost. X ghost. Y usted Ale. Yo no me acuerdo de que... X... 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 ¿Qué chico? ? X. X? ¡Sí! Que crack está. ¿Y vos, Robbie? Joh Man. No, vea. J Become. Joss. Joss. No, porque se oye muy tiburón. O... о... o el de 007. El malo de 007. Joss. Joss. ¿No te acuerdas de... Que tiene los… Eras! Era gran bote. Olía como dos metros. Tiene dientes de metal. O sea勒 frío en Regal. No, pasa Eloito. Ese Roger Moore para mí fue el primer James Bond que yo vi. Sí, yo también fui el primero que vi. Y fue con el que más me identifique durante toda mi... A la fecha, si alguien dice James Bond, lo primero que se me viene a la mente es Roger Moore. Sí, también. Pero mi papá siempre me decía, pero es que este no es el verdadero, es Sean Connery. Y es que Sean Connery como que fue todavía más popular como James Bond. Sí. Pero... Es que el otro era más chistoso. Y después de Roger Moore, ¿quién siguió? Timothy Dalton. Ah, pero ese fue bueno también. Bueno, solo hizo dos otras películas. Timothy Dalton, es cierto. Después fue Pierce Brosnan. Remington Steel. Ajá, es cierto, güey. Pierce Brosnan, después... Y después este, vea. Daniel... No hubo uno en medio, creo. No, hombre, Daniel Craig. Daniel Craig. Antes de Pierce Brosnan no hubo otro, creo. Creo que sí. Creo que solo hizo una película. Hey, Robbie, te vamos a dejar tarea, güey. A ver. Como diseñador gráfico. Oye, porque no soy diseñador gráfico. Tienes que hacer nuestro X-Men, así, extra small y todo, dibujados, para ponernos en la página. Vale, voy a hacer a Omar, solo el hoodie. Sí, correcto. Nada más. Y el pelo. Y el pelo. Solo el pelo, así. Y los lentes volando, así. En los quitos. No sé si ustedes han visto los shows de televisión de Netflix de los superhéroes que han sacado. Luke Cage, Daredevil. Iron Fist. Iron Fist, todas estas. Más los otros shows de tele. La cosa es que ellos han sacado una subteoría de que cada vez que uno de estos no quiere que nadie los vea, solo hace esto. Y ya camina por las calles y nadie lo detecta. O sea, no han enseñado los malos. Entonces, no han enseñado los malos. Uy, yo creo que eso te serviría la primera vez, pero después como... Ah, ya bajé el video. Ah, ya no. Sos el único con hoodie. En la calle llena. Entonces, así. ¡Eso es un disco! ¡Eso es un disco! O sea, ¿verdad? Es como... Entonces, le llamamos el... Este es el Marvel Invisibility Club. Ah, ok. Sí, pero es cierto. Toda la mara se pone el hoodie. Pero, pero aceptas el reto, Robbie. O sea, del dibujo. O sea, Luke Cage. Es un charo de como de dos metros de alto, todo fuerte, no sé qué. No puedes perder. No puedes perder. Se sigue caminando en la mara. ¡Nostum! Pero también a veces lo que hacen es que tiene lentes, se quita los lentes. Ajá. Se quita los lentes, se pone el hoodie y alguna otra cosa y ya. Pero... No, a mí la película que me encantó... O sea, yo te vi que andas el hoodie. Mira, ustedes no vieron... No vieron esta película, se llama The Next Three Days. No. Buenísima. De un chavo que la esposa está encarcelada injustamente. Y él hace todo... Hace todo un plan para... Para... ¿Rescatarla? Para... Para que se fude. Para eso. Ajá. Para... Para hacer una fuga. ¿Y cuál era el crimen, supuestamente? ¿Cómo te lo dicen? Le estaban acusando de haber matado a su jefa. Bueno. Y entonces la cosa es... Y ya estaba convicto. Ya estaba convicto y... Y entonces... Pero el chavo estaba convencido de la inocencia de la esposa. Y resulta que... Que hace todo esto. Toda la película es la planificación del... Del escape. Del escape. Pero ahí sí ocupa a veces como... Pero bien. O sea que vos decís... ¡Qué hijo de puya! De veras. Ajá. ¿A vos te hubieran bajado? No, es que era imposible. Era imposible. Por la manera en que... Era un ingeniero... El chavo... Estás planificando todo a tal punto... Que hace lejury effect. Porque así... ¡Pum! Ya macizo. Así se hace. Así es. Yo tengo una pregunta. Es hipotético, obviamente. Si ustedes estuvieran presos... Y tuvieron la oportunidad de escapar. De escaparan. Oye, hermano. Yo sí. Si tenés la oportunidad de escapar... O sea, es que mira, yo lo que digo es que estás preso. No tenés nada que hacer. So, tu framing. Estás en Shawshank. ¿Cómo te llamas mamá? Estás, o sea, tu mente... Andy to frame. Tu mente está pensando cómo fugarte. Entonces, venir se te ocurre un día de esos... Y decís, puya, esto podría funcionar. Lo intentarías o te quedarías ahí. Es que no, es que es diferente. Me estás dando dos escenarios. El primero es... Que es interesante. Te despertaste un día... Ajá. Y un carro se metió, se pasó llevándola cerca. No, yo no te hablo de eso. Y vos, oye, usted lo que tenés que hacer es caminar. No, esa es una eventualidad. Ajá. No, yo digo algo planeado. Así que vos digas, que miras tiempo y digas, ah, la puerta se cierra a tal hora. Que hagas un plan, digamos. No sé, no quisiera contestar sobre eso porque creo que son de las cosas que cuando estás en la situación, Dios quiera que nunca estén. Sí, hasta ver. Y depende, yo siento que depende... Game time decision. Game time decision. Depende de un montón de cosas, fija, te siento que hay un montón de factores. Número uno, me metieron, por ejemplo, that I was wrongly accused of, ¿sí o no? Eh, porque siento que... Pero el hecho es que ya estás adentro, papá. Segundo, en qué condiciones estoy adentro, porque... Pésimas. Y la otra cosa es si estás arrepentido o no estás arrepentido de lo que hiciste. Va, ok, vámonos a tu escenario, pues. El carro que cabal abre un hoyo y entonces te vas caminando, adiós, salud, good bye. Adiós, salud, good bye. Vaya, pero eso es lo mismo. No, porque ese es un acto de Dios que te está diciendo salir. Es más, te pones la ropa de enfermero, te llevas al bicho en la camina, al chocado. Y te pones el hoodie. Y te lo bajas. Voy a decir que eso es como la película aquí de Tom Hanks, que vivía en el aeropuerto, que le decían como, hey, salí de ahí. Y él decía, no, porque it's wrong. Kio, en ese momento salí corriendo, te quitas la ropa del velado, te metes en el passenger seat. Eso está mejor, mira. Vámonos al hospital. Y te vas en la ambulancia, viejo, rapidito, que no te entiende nadie. No sé por qué se me ocurrió preguntarme eso, con lo que estabas hablando de la película, pero... No, pero vean esa película, ¿cuál? The next three days. Pero usted no dijo si se escaparía. Si el vigilante, como se diga, dejó la puerta abierta, yo me voy. Adiós. Pero, sí, pero si yo voy a planear, no creo. No sé. Vale, pero acá en el país, yo no creo que sabemos, pero si alguien sabe, Jaime mira, si sabe. Es decir, si pasa eso, que vos sabes, you're convicted de un crimen, y 15 años tienes que pasar ahí, y digamos que vas, vas en tus 10 años ya de tu sentencia, todos los faltan 5, y alguien deja la puerta abierta, te vas. Solo para que te agarren a la vuelta y te dan otros 15. No sé cuánto te pueden dar, o sea, esa es la pregunta. Sí, no. ¿Qué pasa en ese caso? No esperamos. ¿Cuánto te suman? Yo siento que te suma algo porque lo que estás haciendo no es correcto. Ustedes saben que los que se escaparon de Alcatraz, exitosamente, todavía... No los han encontrado, sí los han encontrado. No los han encontrado, nunca los encontraron, y todavía están siendo buscados, entre comillas, por el FBI, porque ellos aún, o sea, no hubieran cumplido su sentencia. No pueden cerrar el caso. Ah, no pueden cerrar el caso. Hasta que pasen como 100 años, una cosa así. O sea, estaban for life. Estaban for life. Sí, pero chances are que ya está en mí. Y chances are que algunos de ellos ni siquiera llegaron al otro lado, porque hay tiburones y todo. Sí, hay tiburones en todo el región. No, y el agua estaba un poco... Sí. Sí, lo más probable es que no llegaron. Pero escaparon, ¿verdad? Bueno, el que acaban de agarrar es al que asaltó el tren de Glasgow, ¿verdad? No, no. No sabía. En Brasil, creo que lo... Creo, creo, pero hace poco, pero un asalto súper famoso, güey. ¿Asaltó un tren? Sí, el tren de Glasgow. Un famoso asalto al tren que fue... Pero fue así, güey. Porque yo leí el libro de Great Train Road, pero fue de 1830. O sea, eso fue... No, hubo uno que fue allá en los setentas. Ah. En los setentas, por ahí. Wow. Ya era más moderno el tren o más? Sí, sí, sí. ¿Quién robó un tren en los setentas todavía? En los setentas, sí. Wow. Pero era algo... Bueno, pero es que en los setentas no había webcams, no había cámaras de seguridad tan chivas como ahora. No, ahora sería... Paja que puede robar un tren, creo yo. Asaltar un tren. No, yo la historia que di, pero no me recuerdo de dónde, de qué país era este bicho que lo andaban buscando. Que había sido, lo andaban buscando por crímenes a la humanidad, no sé qué, porque se había quebrado no sé cuánta gente. Que era como un dictador de un país así allá, Serbia o algo así, no sé. Sabundo. La cosa es de que el tipo se dejó crecer la barba, se hizo como un yogui o algo así. Como un chamán. Como un chamán, brujo hechicero. Yogi Bayer se llamaba. Y entonces todavía se quedó como viviendo en el área misma ahí todo y nadie lo descubrió. Hasta que no me recuerdo cuál fue el error que cometió y ¡pum! lo agarraron. ¡Wow! Pero había pasado prófugo como veinte años, ponerlo a los días. Una cosa así. O sea, pasa. Pasa eso de que Mara que, que sí logra, logra escabuirse. Escaparse. Pero eso no debe ser vida, digo yo. Vea. Aunque él se mantenía relajado porque era yogui, vea. Sí. El tipo... Puta ahí viene. Blossom. Blossom. Queda aquí como producción. ¿Cómo estás? Eh... Tenemos... Todavía... Dos semanas más. Pero somos como semanas medio complicadas. Así que... Sí. Yo creo que... Le damos de aquí hasta el otro año. No. Vos decís... Miren, quedemos martes diecinueve. Y si no, desayunamos otra vez aquí en miércoles veinte. Solo vengamos más temprano para... Tecla. A Mario Quirón. Y a la familia Vásquez. Muchísimas gracias. Saludos. Si usted ya nos escucha ahí en el estado de productores ejecutivos y quiere seguir escuchando, visite lacharamusca.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones. Apriételo ahí y llene ahí. Púntese para cinco episodios. Son cinco pesitos nada más. Ok, Guido. Las botellitas son importantes en esta época. Sobre todo por el frío. Para nuestra fiesta navideña de la Charamusca. Ahí tenemos. Pero tenemos en el estudio, papá. Tenemos que hacer fiestas navideñas también. Sí, pero... No significa que no nos pueden mandar más. No, pueden mandar más. El año es largo. Bueno, les deseamos que tengan una feliz semana. La sed es perra. Démosle cuenta. Tengan una feliz semana. Nos vemos. Salud. Hay que pagar. ¿Qué hago con este panqueque? Llévatelo, hija.